La protección de la naturaleza En Fundación Tomeiken entendemos que la protección de la naturaleza es un compromiso de todos. Como comunidad, nos reconocemos como diversidad. Valorando las diferentes habilidades y capacidades de creación y de acción. De quienes formamos parte de una cultura diversa, participativa y solidaria. Así podemos aprender, participar. Y vivir experiencias transformadoras. Respetando las diferencias y promoviendo la igualdad de oportunidades. Queremos construir fuentes hacia la participación e inclusión de todas las personas. El camino es una educación para el cuidado de todos los seres vivos y de nuestra casa común. El camino es una educación para el cuidado de todos los seres vivos y de nuestra casa común. ¡Todos podemos cuidar la naturaleza!